Buenos días, en esta videoexplicación vamos a ver cómo tomar capturas de pantalla Vamos a utilizar este programa, Flameshot, vamos a ver primero cómo lo instalamos Buscamos en un navegador de internet, perdón, en un buscador de internet El primer resultado, Flameshot, Open Source, Screenshot Software Open Source, sabemos que significa código abierto, software libre Y nosotros aquí queremos descargar Downloads, tanto en el menú como en la pantalla, tenemos dos opciones Y elegimos el sistema operativo que es Windows, suponemos que es Windows para la mayoría de vosotros Le damos a descargar el instalador, aquí tenemos los cambios de la última versión Vamos con la rueda, nos desplazamos hasta el final, ya tenemos aquí los enlaces de descarga Y buscamos los de Windows Windows 64.msi MSI es el archivo instalador Así que lo descargamos Hacemos clic y le damos a guardar archivo Yo ya lo tengo descargado Nos va a decir que si lo reemplazamos Decimos que sí Ahora para abrirlo, bien podemos ir al listado de descargas Y abrir la carpeta Yo voy a abrir un explorador de archivos Nos vamos a descargas Tenemos aquí el instalador, Flameshot 11 Doble clic para ejecutar Se está preparando la instalación Lleva su tiempo Muy bien, siguiente Aceptamos la licencia Siguiente Siguiente Instalar Permitimos que el instalador haga cambios en el dispositivo Nos dice que ya tenemos otra versión instalada Que primero hay que cerrarla Yo estoy aprovechando para actualizar a la siguiente versión Versión 11 Muy bien Ya la tenemos instalada Todavía no aparece aquí Entonces escribimos en el cuadro de búsqueda Flameshot Y importante Lanzamos la aplicación No los archivos de instalación que ya hemos ejecutado ¿Vale? Hacemos clic en la aplicación Y nos dice que se quedará en la barra de tareas ¿Vale? Para poder, cuando necesitemos Lanzarla con más comodidad ¿Vale? Vamos a ver cómo lanzamos Esta aplicación Cómo hacemos una captura de pantalla ¿Vale? Pues vamos a suponer que nosotros queremos capturar Por ejemplo Esta pantalla de instalación ¿Vale? Entonces Nos venimos aquí A la barra de tareas Hacemos clic para desplegar los iconos de la bandeja Y hacemos clic en Flameshot Y nos aparece este menú ¿Vale? Ya estamos en disposición de hacer una captura de pantalla Entonces simplemente Aquí tenemos una pequeña ayuda Sobre ¿Qué opciones tenemos? Entonces De momento nosotros nos centramos en lo que nos interesa Que es tomar una captura de esta pantalla Hacemos clic En la esquina superior izquierda Luego clic en la inferior derecha Y aquí podemos Pues tenemos varios iconos Que nos permiten emplear herramientas Por ejemplo Por ejemplo Yo Suponiendo que esto es una Este color a mí no me gusta mucho Nos dicen que Con el botón derecho Podemos modificar Vamos a poner por ejemplo Un color verde ¿Vale? Y vamos a resaltar Las áreas de la pantalla Que nosotros queremos que Que Llamen la atención Al usuario Nosotros Voy a resaltar Los dos pasos que hemos indicado Que son necesarios Para descargar esta aplicación ¿Vale? Otro elemento interesante Bueno Además de que se puede escribir Texto O se pueden Por ejemplo Escribir de una forma sencilla Dibujar flechas ¿Vale? Para llevar la atención del usuario Me resulta interesante Este elemento Que Viene muy bien para Indicar Los diferentes pasos De un proceso ¿Vale? En este caso Nosotros hemos hecho Clic en descargar Y después Clic en Descargar el instalador ¿Vale? Una vez que estamos conformes Nosotros podemos Guardar el archivo En un En Perdón Guardar la captura En un archivo Por ejemplo Aquí pongo yo Captura Flameshot Web ¿Vale? Y ya lo tenemos disponible Alternativamente Se podría también Ahora Se ha ido Alternativamente Vamos a hacerlo de nuevo Rápidamente Se podría directamente Guardar en el portapapeles Y pegarlo En algún programa Que nosotros Estemos empleando ¿Vale? Vemos que es muy sencillo Aquí tenemos unos ajustes De herramientas Y podemos modificar Algunos Aspectos ¿Vale? Aquí tenemos Deshacer y rehacer Diferentes comandos Que hemos hecho Podemos mover también La zona que va a ser Capturada ¿Vale? Y bueno Esto no es muy complejo Es muy práctico Lo que sí vamos a hacer Nosotros es guardarlo En el portapapeles Esto nos permite Por ejemplo Abrir un documento De writer Y pegar ya Nuestra captura de pantalla En el documento ¿Vale? Y de esta manera Pues Bueno Podemos crear Por ejemplo Una Un tutorial Paso a paso De como Instalar en este caso Flameshot O de cualquier otra cuestión ¿Vale? Entonces Vamos a dejar aquí Esta video explicación Bueno Os enseño una última cosita Y es que También tenemos la opción De Tomar una captura De pantalla Después de un temporizador ¿Vale? Entonces Si nos venimos aquí A configuración Podemos Podemos Un momentito Podemos configurar Diferentes Aspectos Por ejemplo Que herramientas Queremos que aparezcan En el menú También se pueden configurar Atajos de teclado ¿Vale? Pero bueno A nosotros lo que nos interesa No está en este menú Sino En abrir lanzador ¿Vale? Y aquí Además de que Podemos seleccionar Pantalla completa O una región rectangular ¿No? En este caso A mi me gusta más La región rectangular Porque Solo seleccionamos Lo que nos interesa Y aquí lo importante Es esto De la demora ¿Vale? Entonces nosotros Podemos poner Que esto lance La aplicación En 5 segundos Y eso nos permite Por ejemplo Pues establecer Una pantalla completa ¿Vale? Entonces nosotros Vamos a poner 5 segundos Decimos Tomar una nueva Captura de pantalla Y vamos a tener 5 segundos Para ir Aquí al navegador De internet Poner la pantalla Completa Con la tecla F11 Y entonces vamos A tomar una captura Que aprovecha Mejor la pantalla Y que bueno Muestra más información ¿Vale? Daros cuenta Que con la pantalla Completa Yo no veo La barra de tareas Abajo a la derecha Entonces no puedo lanzar La aplicación De Flameshot Para capturar pantalla Entonces Quitamos la pantalla Completa Con F11 Nos venimos A Donde estamos Con el lanzador Lo volvemos a abrir Abrir lanzador A ver si aparece Vamos agrando Pantallas Donde está el lanzador Aquí está el lanzador Entonces Tenemos aquí 5 segundos De demora Yo creo que está bien Tomamos nueva captura De pantalla Empieza a contar el tiempo Ponemos pantalla completa Pasan los segundos Y ahora sí Podemos capturar A pantalla completa Sin que aparezca La barra de tareas De Windows Etcétera Nuestra captura De pantalla ¿Vale? Entonces Yo la copio En el portapapeles Al igual que antes Y nos venimos Aquí al Word Y volvemos Al Word Me refiero Perdón Al Writer Que es la El procesador De textos De LibreOffice Y aquí tenemos Las dos capturas De pantalla Vemos que Esta aprovecha El máximo De la pantalla ¿Vale? Esto es lo que yo quería Contaros en esta video Explicación Nos veremos En la siguiente Buen día Gracias por la atención Gracias por ver el video